Una gran cantidad de personas desarrollan la necesidad de explorar la naturaleza o los lugares inhóspitos. Por alguna razón desean probarse a sí mismos llevando sus cuerpos al límite, aún sabiendo que no regresarán o enfocados en un regreso irreal, ignorando todas las advertencias. Esto es Galaxia Tops y hoy te traemos el Top 6 de las expediciones más arriesgadas del mundo. Número 6. Expedición al Everest. Escalar el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, es considerado uno de los desafíos más peligrosos del planeta. Varias expediciones han terminado trágicamente con la pérdida de numerosas vidas debido a las condiciones climáticas extremas, avalanchas y otros riesgos asociados con el alpinismo. Algunos de los decesos se atribuyen al atasco que se presenta en la Zona de la Muerte. El tiempo de espera ante esos atascos aumenta el riesgo de agotamiento. El mal de altura e incluso el congelamiento. Además, en ese transcurso, las botellas de oxígeno que utilizan los montañistas se han agotado. Una de las tragedias más recientes es el terrible accidente en helicóptero, donde el piloto y una familia de cinco personas perdieron la vida. Se presume que las condiciones meteorológicas fueron el factor principal que ocasionó tal desgracia, pero esta causa aún se está cuestionando. El 11 de julio de este año, la Embajada de Nepalí se encargó de confirmar el siniestro mediante un comunicado. Por tal motivo, se han prohibido vuelos no esenciales en la zona hasta el mes de septiembre. La expedición al Polo Sur de Robert Falcon Scott fue un intento por parte del explorador británico de convertirse en el primero en alcanzar el Polo Sur. Scott lideró un equipo de exploradores en esta arriesgada expedición antártica, que finalmente terminó en tragedia. La expedición se embarcó en el buque Terranova en 1910 y llegó a la Antártida en enero de 1911. Scott estableció su base principal y desde allí comenzó a organizar los preparativos. Dividió su equipo en dos grupos, el grupo de avanzada, conocido como el grupo de los hombres seleccionados, y el grupo de apoyo, que debía establecer depósitos de suministro a lo largo de la ruta. El primer grupo, compuesto por Scott y otros cuatro hombres, comenzó su marcha hacia el Polo Sur el 1 de noviembre de 1911. A medida que avanzaban, el equipo enfrentó numerosos desafíos, incluyendo temperaturas extremadamente bajas, fuertes vientos y terreno difícil. A medida que se adentraba, se dieron cuenta de que estaban compitiendo contra otro equipo, encabezado por el explorador noruego, Roald Amundsen, quien también estaba en una carrera para llegar al Polo Sur. Finalmente, el equipo de Scott llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912, solo para descubrir que habían sido superados por Amundsen, quien había llegado allí un mes antes. El viaje de regreso resultó aún más desafiante, debido al agotamiento, el hambre y el frío extremo. Trágicamente, Scott y sus compañeros de expedición murieron en el camino de regreso a su base. Número 4. Expedición al Ártico de Sir John Franklin La Expedición al Ártico de Sir John Franklin en 1845 fue un intento de descubrir el pasaje del noreste. Se trataba de una ruta marítima que conecta los océanos Atlántico y Pacífico a través del Antártico canadiense. Liderado por una tripulación de más de 100 hombres a bordo de los barcos HMS Erebus y HMS Terror, Franklin partió de Inglaterra con la esperanza de alcanzar el Pacífico por el norte de Canadá. Sin embargo, la expedición se encontró con dificultades significativas. Los barcos quedaron atrapados en el hielo del Ártico durante el invierno y no pudieron avanzar. A medida que pasaron los meses, las condiciones empeoraron y los suministros escaseaban. Franklin y su tripulación se enfrentaron al frío extremo y enfermedades como el escorbuto. El tiempo transcurría y las esperanzas de rescate se desvanecían. Algunos miembros de la tripulación decidieron abandonar los barcos y emprender una marcha desesperada hacia el sur en busca de ayuda. Sin embargo, la mayoría de ellos murieron en el camino. Al menos eso es lo que se presume tras encontrar un documento oficial donde se explicaba la situación. En el año 2014, fueron descubiertos unos cuantos esqueletos y ambos barcos en el fondo del mar. Pero uno de los hallazgos más inquietantes fueron las marcas de incisiones en los huesos encontrados, lo que daba cabida a un posible caso de canibalismo entre la tripulación. La expedición de Franklin se convirtió en uno de los mayores misterios de la exploración ártica. Tomaremos una pequeña pausa para recordarte que, si te está gustando el contenido, dale pulgar arriba. Y si te gusta la adrenalina, necesitas suscribirte a este canal y darle a la campanita de notificaciones. Número 3. Expedición de Ernest Shackleton a la Antártida. La expedición de Ernest Shackleton a la Antártida también es conocida como la Expedición Tras Antártica Imperial. El objetivo de Shackleton era cruzar a pie el continente antártico de costa a costa, pasando por el Polo Sur. La expedición comenzó en agosto de 1914, cuando Shackleton y su tripulación zarparon a bordo del barco Endurance desde Inglaterra. Sin embargo, antes de llegar a la Antártida, el barco quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell y fue aplastado por la presión del hielo. El capitán y su tripulación tuvieron que abandonar el barco y establecer un campamento en el hielo. Durante meses, enfrentaron condiciones extremas pero sobrevivieron gracias a su habilidad para cazar focas y pingüinos. Después de que el hielo se rompiera, utilizaron botes salvavidas para llegar a la Isla Elefante, donde establecieron un campamento temporal. Shackleton y cinco hombres más realizaron un viaje épico en bote hacia la isla de Georgia del Sur, navegando más de 1.300 kilómetros en aguas tormentosas. Después de semanas de esfuerzo, lograron llegar a la isla, en el lado opuesto a la estación ballenera más cerca. El capitán tomó una bárbara decisión, realizar una marcha a través de las montañas inexploradas para llegar a la estación ballenera y así obtener ayuda. Después de varios intentos, finalmente lo logró y organizó un rescate para su tripulación. Increíblemente, después de más de dos años de desafíos y adversidades, todos los miembros de la expedición de Shackleton sobrevivieron. A pesar de no haber logrado su objetivo original de cruzar la Antártida, el liderazgo, la resiliencia y, sobre todo, la valentía de este capitán en medio de circunstancias extremas, han convertido a la expedición tras Antártica Imperial en una historia de supervivencia legendaria. No todos sabemos cazar y construir refugios. Incluso los que creían que eran capaces han fallado. No te pierdas el siguiente puesto. No te brindará inspiración, pero al menos te impulsará a aprender cosas nuevas o, tal vez decidas, no salir jamás de tu cómodo hogar. Número 2. Expedición de Chris McCandless a Alaska. McCandless, un hombre aventurero estadounidense, decidió dejar atrás su vida tradicional y aventurarse en un solitario recorrido hacia la naturaleza salvaje de Alaska. Después de graduarse de la universidad, McCandless donó sus ahorros a organizaciones benéficas, abandonó sus posesiones y adoptó el alias de Alexander Supertramp. Se dirigió al norte y, después de un periodo de vagabundeo por los Estados Unidos, llegó a Alaska en abril de 1992. McCandless se acomodó en un viejo autobús que fue abandonado en el Parque Nacional de Nali. Ahí, buscó vivir en armonía con la naturaleza. Durante unos cuatro meses sobrevivió cazando pequeños animales y recolectando plantas comestibles. Sin embargo, enfrentó muchas dificultades por su falta de experiencia y por subestimar los desafíos que suponía vivir en el aislamiento extremo de Alaska. Trágicamente, en agosto de 1992, McCandless fue encontrado sin vida. La autopsia reveló que había fallecido debido a la inanición, mejor dicho, por no haber comido en días. Su historia se hizo conocida después de la publicación del libro Hacia rutas salvajes de John Krakauer, quien exploró su vida y su terrible final. Número 1. Expedición al Titanic. La primera expedición fue liderada por el famoso explorador y científico estadounidense, el Dr. Robert Ballard, quien utilizó tecnología de vanguardia, incluyendo vehículos submarinos no tripulados y sonar de barrido lateral, para localizar los restos del barco en el fondo del océano Atlántico, a unos 3.800 metros de profundidad. En septiembre de 1985, después de varios intentos fallidos, Ballard y su equipo finalmente encontraron los restos del Titanic utilizando cámaras y luces especiales. Pudieron capturar imágenes detalladas del naufragio y explorar diferentes secciones del barco. Quedaron impactados por la magnitud de la tragedia y la belleza sombría del Titanic sumergido en el abismo marino. Pero ese sería el primer paso para la ola de tragedias que se avecinaba, a raíz de los arriesgados turistas que deseaban ver las ruinas del Titanic. El 18 de junio de este año, un grupo de turistas a bordo de una embarcación sumergible nombrada Titan quedó incomunicada casi dos horas después de haberse sumergido. No fue hasta pasada la hora estimada de emersión que las autoridades se alarmaron, al advertir que el sumergible no aparecía. Fue un submarino operado a distancia el que descubrió un conjunto de escombros cerca del lugar pertenecientes al Titán. Después de 80 largas horas de búsqueda, llegaron a la conclusión de que había implosionado y, en consecuencia, todos los tripulantes perdieron la vida. Entre ellos, Amish Harding, Paul Henry Nargeolet, Stockton Rush, Shazada Daywood y su hijo, Suleiman Daywood. Suscríbete a este canal si te gustan las expediciones extremas, pero si te agrada más la idea de proteger tu vida, suscríbete también. Dale me gusta al video si quieres más contenido como este y presiona la campanita para que no te pierdas del próximo video.